...delicado cuando instituciones ajenas a lo que es el proceso educativo se vayan a involucrar. Yo tengo mis tres hijos estudiando, unas primarias, dos preescolar, y me preocupa altamente esa situación. Yo creo que la preocupación nos tiene que llamar a los padres, a las madres, a los representantes... ...de todos esos niños, niñas y adolescentes que están en los centros de educación. Eliminar la sociedad de padres y representantes es algo nefasto, porque ¿quién más que nosotros como padres nos interesa la educación de nuestros hijos? Recordemos que la educación comienza en la casa, y los hijos tampoco los podemos entregar a la escuela sin hacer el seguimiento del caso, de cómo van las cosas. Pero en eso, la sociedad de padres y representantes involucrada que siempre tiene que tener el sentido de pertenencia a lo que refiere a la educación de nuestros hijos... ...yo quiero hacer un llamado en alerta, llamado en alerta a todos los padres, que creamos conciencia, que veamos que el futuro de Venezuela nos lo estamos jugando... ...en el sentido de la implementación de esta resolución que va en detrimento del libre derecho que tenemos como padres en estar directamente relacionado con la educación de nuestros hijos. Por ello, a pesar de que existe un proceso electoral del 16 de diciembre, ya estamos prácticamente una semana de ello, ese proceso no puede tapar la situación del 058. Y nosotros en este caso, como padres, como padres de tres niños, como hay millones de padres en el país, tenemos que estar pendientes, alerta, porque no podemos permitir que con nuestros hijos se metan. Muchísimas gracias, el gobernador del Estado.